Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy vamos a hablar de Cozy Crime. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vengo a hablaros un poquito de Cozy Crime y me diréis, pues si es que nos dijiste hace unas cuantas semanas que es un género que no te gusta, yo os diré, pues tenéis razón. Pero si me conocéis, sabéis que yo soy de dar muchas segundas oportunidades, pero muchas, segundas, terceras y cuartas. Y al final, por unas cosas y por otras, últimamente mis novelas han estado, las novelas que he leído han estado enmarcadas dentro de este género. Llamarlo por casualidad, porque sí, o por el destino, o porque estaba también muy cansada mentalmente de la última novela que había leído, que me ha supuesto un trabajo lector importante y una resaca lectora importante, y necesitaba libros amables, entretenidos y con los que no pensar demasiado. Así que, bueno, pues por unas cosas o por otras, he terminado leyendo este género y la verdad es que he leído novelas maravillosas. Sigue sin ser un género que me guste demasiado, pero bueno, le voy cogiendo el puntillo. Para los que no lo sepáis, que creo que no será nadie, porque ahora mismo están todas las editoriales ahí, estrujando a la gallina de los huevos de oro del Cozy Crime, a estartarnos, que es lo que pasa siempre con las modas. El Cozy Crime es, como su propio nombre indica, el crimen acogedor, el crimen a gustito, el crimen donde dejamos a un lado un poco la sangre, la violencia, el sexo, los traumitas del detective investigador, para centrarnos en crímenes que se desarrollan en comunidades pequeñas, que son investigados por detectives, digamos, que son amateurs, que no son profesionales de la investigación, y en donde pues hay siempre algunas pildoritas de humor que hacen la literatura muy ligera. Desde luego es un género ideal, si bueno, pues no os gusta la sangre, no os gustan los crímenes, sois muy sensibles a ese tipo de historias y a ese tipo de escenas, y no os gusta demasiado meteros en ese tipo de novelas, pero por contra os gusta y os interesa el misterio y las historias de resolver enigmas. ¿Puede estar de moda ahora? Sí, te puede gustar ahora o no te puede gustar también, pero lo que es cierto y es incuestionable es que todos los que somos lectores hemos crecido leyendo Cozy Crime, porque en todas las casas del mundo estaban las novelas de Agatha Christie. Eso es incuestionable, y todos, quien más o quien menos, ha leído una, dos o tres novelas de Agatha Christie, porque sus padres las tenían en casa. Estas que eran así pequeñas, que tenían unas portadas horribles, a mí la de Diez negritos, con ese título en su momento, me daba especial terror. Os voy a dejar la portada por aquí, porque seguro que vuestros padres las tenían en casa. Entonces todos hemos leído Cozy Crime, porque el origen de este género son las novelas de Agatha Christie, concretamente las novelas protagonizadas por Miss Marple, que es una de las protagonistas de las novelas de Agatha Christie, que apareció en múltiples relatos, y concretamente en trece novelas. La primera de ellas fue Muerta en la vicaría, que se publicó en 1930. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en estas novelas de Miss Marple? Pues a una investigadora, que es una señora mayor, que vive en un pueblecito pequeño, un pueblecito imaginario, de la campiña inglesa, y que va a ir investigando los asesinatos y los sucesos extraños que pasan a su alrededor. Yo no soy especialmente fan de Miss Marple, la verdad, siempre me tiro más por Poirot. Francamente, creo que he leído dos novelas de Miss Marple. Bichearé y me leeré alguna más. Esta novela, este tipo de género, tuvo su época dorada, con la época dorada, la novela negra, pero cayó en el olvido con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Es curioso, porque estaban pasando tantas cosas malas que precisamente estos libros podían sacarte una sonrisa en medio de todo aquello. Pero, sin embargo, la población se fue más y se inclinó más por lecturas más truculentas, con más sangre, con más crimen, más lo que es la novela negra que conocemos hoy en día. ¿Cómo he llegado yo a leer tanto Cozy Crying últimamente? Pues por culpa precisamente de Agatha Christie. Ya os he dicho que estaba de resaca lectora, el libro que había leído me había dejado completamente exhausta mentalmente y tenía por casa Muerte en las nubes, que me lo regalaron mis hijos por mi cumpleaños. Estas ediciones es que me encantan, me gustan muchísimo. No es un caso de Miss Marple, es un caso de Hércules Poirot, pero bueno, igualmente es Cozy Crying. Y me ha gustado mucho, me ha gustado un montón porque tiene un arranque muy rápido, como todas las novelas de Agatha Christie, porque además no son novelas especialmente largas, pero lo que me ha gustado es que el crimen pasa en un avión, en un avión que está volando de un lugar a otro y de repente aparece ahí una señora muerta. Entonces, el autor del crimen está allí, es uno de los que está allí, porque no ha podido entrar ni salir. Y ver cómo van atando los cabos y cómo van resolviendo el misterio es algo que me ha gustado muchísimo. Las novelas de Agatha Christie siempre son satisfactorias y siempre son sorprendentes. A lo mejor yo prefiero la novela negra con un poco de más sangre y así un poquito más truculenta, pero es verdad que siempre se lo perdono a Agatha Christie porque sus finales siempre son brillantes y muy sorprendentes, que es algo que no me pasa quizás con algunas novelas de Cousy Crane que he leído, pero es que, claro, no todos los autores y autoras pueden ser Agatha Christie porque en Agatha Christie solamente hay una. Algunas de las pinceladas fundamentales de este tipo de novelas son, por ejemplo, el tema de encontrarnos ante investigadores que no son profesionales, crímenes ambientados en ciudades pequeñas, en comunidades pequeñas... Entonces vamos a ir repasando un poco esas características y os voy a ir hablando de algunos de los libros que he leído últimamente y que se embarcan dentro de ella. El crimen dentro de una comunidad pequeña, de una comunidad que además vive el crimen, pero no deja de funcionar tal cual, tal y como funciona. La mujer del vicario sigue yendo a la casa del vecino, las señoras se siguen quedando para tomar el té y todos van comentando un poco lo que ha pasado en el pueblo, pero la vida cotidiana no se altera y todo sigue igual. En este sentido, me he leído la segunda y la tercera parte de las sagas de novelas de Agatha Raising. Yo había leído Agatha Raising y la quiche letal ahora como tres años, muchísimo antes de que las publicara Salamandra. ¿Me gustó? Sí, pero no me entusiasmó. El otro día que estaba en la cama, no podía dormir, estaba muy agobiada con el trabajo y necesitaba algo sencillo, rápido, fácil, divertido. Entré en el biblio y lo primero que me recomendó fue Agatha Raising y el veterinario cruel, que es la segunda parte. Así que me lo descargué y digo, mira, me lo empiezo a leer y si no me gusta pues lo devuelvo y ya está. Y la verdad es que lo he disfrutado bastante. Hay algo que me gusta mucho de estas novelas que es su protagonista, Agatha Raising, es muy políticamente incorrecta y eso hace las novelas muy divertidas y es como que desencaja un poquito en ese pueblecito así tan tradicional en el que vive, pero de alguna manera pues se acaba ganando el cariño y el afecto del vecindario y en estas novelas vamos a ver eso, como hay un crimen al principio del libro pero la vida del pueblo sigue siendo igual, lo único es que vemos a Agatha de un lado para otro intentando resolver lo que ha pasado y colaborando un poco con la policía. Leí la segunda parte y leí la tercera parte también, Agatha Raising y la jardinera asesinada y si bien me estaba gustando este tercero, me estaba gustando mucho el desarrollo de la trama no me ha gustado demasiado la resolución, la resolución no me ha gustado demasiado la verdad, las cosas como son pero bueno, lo he disfrutado, ha estado entretenido y está bastante bien y es como muy acogedor y muy apropiado para esta época del año. Otra de las características que encontramos en estas novelas es que la víctima del crimen normalmente es una persona desagradable, una persona que de entrada no nos cae demasiado bien, una persona que merecería morir tal y como se desarrollan los actos en el libro, pues bueno, en fin. Entonces, no vemos el crimen como algo especialmente dramático, como algo que nos afecte, sino simplemente lo vemos como el pistoletazo de salida para que los protagonistas desarrollen la historia. En este sentido, me estoy leyendo ahora mismo, todavía no me lo he terminado pero me está gustando bastante, os hablaré de él cuando termine, Filey Donovan, una escritora de muerte, que me está gustando mucho. Aquí vamos a seguir a Filey, que es una escritora de novelas de misterio así romántica que lo está pasando fatal. No consigue sacar su último libro adelante, se acaba de divorciar, debe un montón de facturas y está en un momento personal horrible y se va a ver envuelta en una serie de crímenes que tienen que ver con la mafia rusa y se va a poner a investigar los crímenes relacionados con dos asesinatos que tienen que ver con la mafia rusa. La verdad es que la forma en la que se ve envuelta en todo me ha parecido muy original, el desarrollo del personaje me está pareciendo muy original porque está muy agobiada pero en algunos momentos es muy divertida y es muy desastrosa y la verdad es que es una novela que estoy disfrutando mucho. La publicó Contraluz a principios de año, yo creo, tuvo muy buena campaña de marketing, salió en un montón de canales pero es verdad que luego no he visto demasiadas reseñas del libro y la verdad es que a mí me está gustando muchísimo, lo he pillado en el biblio también y por ahora muy recomendable, os hablaré de él cuando termine. Otra de las características que encontramos en estas novelas es que el crimen es el crimen y ya os digo es el pistoletazo de salida al desarrollo de la trama, lo que importa es el desarrollo de la trama, lo que importa es un poco el crecimiento de los personajes y la evolución de los personajes y cómo van uniendo las piezas para resolver ese crimen. Aquí os tengo que hablar quizás de una de mis sagas favoritas de los últimos años que son los libros del arqueóloga forense Ruth Galloway. Me encantan, me gustan muchísimos, hay publicados cuatro, Maeva ha publicado hará menos de un mes La herencia de los huesos que es la cuarta parte, la tercera parte fue Una tumba entre las rocas que lo leí el año pasado y me gustó muchísimo y es una saga que sin duda alguna va encrechendo, el primero estuvo bien, el segundo un poquito mejor, el tercero me encantó y este último me ha gustado muchísimo, muchísimo. Nos vamos a ir a las marismas de Norfolk, a una comunidad también pequeña y vamos a seguir a Ruth Galloway que es arqueóloga forense, trabaja investigando huesos, trabaja descubriendo la historia de los huesos que tiene delante para que os hagáis una composición del lugar, esto es como la serie Bones, lo he dicho muchas veces. Entonces, tenemos a Ruth Galloway que colabora con la policía para esclarecer crímenes que sucedieron hace años, son crímenes que normalmente tienen que ver con hechos importantes de la historia de la humanidad, con culturas antiguas, con leyendas, entonces, ella encuentra esos huesos y tiene que trabajar sobre esos huesos y ver qué ha ocasionado ese crimen y por qué se ha producido ese crimen. Lo que tiene más peso dentro de estos libros no es el crimen en sí, sino la manera que tiene la autora de contar la resolución de ese crimen y cómo en este caso esa resolución tiene que ver con datos sociológicos, antropológicos, históricos, forenses, son muy interesantes. En ese sentido, son libros muy interesantes porque sin ser libros muy largos, muy pesados, aportan muchos datos interesantes y pues la verdad es que este, por ejemplo, tiene que ver con unas tribus australianas y unos huesos y unas tribus australianas que están en un museo y la verdad es que hay cosas muy chulas, hablan mucho de ritos y de magia y la verdad es que yo lo he disfrutado un montón, se lee muy rápido, la trama empieza el día 31 de octubre, es ideal para leerlo para Halloween y la verdad es que yo lo he disfrutado muchísimo, muchísimo. como también un poco lo que da cohesión a estos libros pues es la protagonista que es Ruth Galloway y ver un poco el devenir de su vida y ahora ya la vemos ya de mamá ya trabajando fuera de casa y llegando tarde dejar a su hija en la guardería que eso es algo con lo que casi todas nos podemos identificar. Por último, pues nos encontramos a detectives que son amateurs, que no son detectives profesionales, que son personas pues que se encuentran de casualidad pues investigando un crimen, pues Agatha Racing es una publicista jubilada, Failindo Novang es una escritora y en este caso los libros que os voy a hablar ahora que no son nuevos, no son novedades, vamos a seguir al Instituto Trit de las seis hermanas Mitford. Me gustaría hablaros aquí de los crímenes de Mitford. Estaba repasando la estantería y he dado con esto y digo que esto es cozy crime, totalmente. Y son libros que se publicaron hace bastante, son una saga larga, está publicada en inglés, son libros en los que hay que resolver un crimen y cada uno de esos crímenes tiene que ver con una de las hermanas Mitford, pero Roca solamente nos trajo los dos primeros, si leéis en inglés están publicados en inglés y tienen unas portadas preciosísimas. A mí el primero me gustó y el segundo es que me encantó. Son unos misterios muy en la línea de Agatha Christie. En el primero de ellos está involucrada Nancy Mitford y su institutriz. Entonces, tienen que resolver la muerte de una enfermera que muere en un tren a plena luz del día. En el segundo crimen está involucrada Pamela Mitford y de nuevo también su institutriz que es la que va ayudándolas a resolver esos misterios. Y en la fiesta de cumpleaños de Pamela se organizan una serie de juegos, hay una búsqueda del tesoro y aparece muerto uno de los invitados. Un hombre, un joven muy carismático, muy querido y hay que investigar quién le ha matado. Se ven todos encerrados dentro de la mansión de los Mitford, apuntan a una de las criadas, la criada dice que ya no ha sido y toda la trama será esclarecer quién ha sido el autor de ese crimen. A mí me gustaron mucho, mucho, mucho. Quizás Roca ahora se podría plantear traernos en español los demás al rebufo ahí del éxito del Cousy Crime porque de verdad a mí estos dos primeros me gustaron un montón, la ambientación es de 10, estamos en Londres en los años 20 y de verdad yo los disfruté muchísimo. Este además ahora lo tenéis en Amazon, en Kindle, de oferta, está a 3 euros creo, si queréis leerlo. El primero me gustó, pero el segundo me gustó mucho más todavía. Saliendo un poco ya de esto, me gustaría recomendaros también la serie de la investigadora Maisie Dobbs, no os la he mencionado antes porque he ido mencionándola recurrentemente a lo largo del año, sabéis que hace nada os hablé de la última entrega, Verdades Incómodas, que me gustó muchísimo, me parece interesantísimo la fotografía que hace de Londres de los años posteriores a la Primera Guerra Mundial y cómo engancha su trama siempre con acontecimientos que tuvieron que ver con la Primera Guerra Mundial. Son unos libros que me tienen cautivada y la protagonista me encanta. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo, un besito y adiós. ¡Gracias!